Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril nubladas como rotas Viajo bien adentro, a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón, qué caros son los precios del amor No te encontré en Palermo hoy Y una secuencia de terror Y soñé pasiones locas con vos Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Y simplemente pasa que Algo habré perdido que ando tan comprometido En buscar adentro tuyo Algo que está dentro mí Algo para poder tapar Mi gran agujero espiritual Mis ilusiones rotas Creo que buscarte Es menos digno que pensarte Más difícil que encontrarte Y menos triste que olvidarte Me preguntaste, no tomas Te dije, ya no lo hago más Y te aburrió la historia Lo quiero escuchar, eh Libertad Mi casa es un desastre Mi vida un poco más Ustedes Precioso Qué caros son los precios del amor No te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y no sé Qué está pasando con vos Que simplemente pasa que Tengo ganas de verte Que simplemente pasa que Seguimos golpeando puertas Aunque estén cerradas Arriba corazones nostálgicos del piberío aviónico No te encontré en el centro hoy No te encontré en el centro hoy De una secuencia de terror Y lloré la noche del apagón Y simplemente pasa que Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Y simplemente pasa que No te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y soñé pasiones locas con vos Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Tengo ganas de verte Tengo ganas de verte